Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him. Buenos días. Buenos días, Bonnie. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te han pasado los pelos? Sí, me han preparado el desayuno y eso hay que celebrarlo. Hoy es. Nochebuena. Parece que me he cortado el pelo, pero no. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. O sea, la bota Bonifacio que me voy a embarrachar. De coña le llamo Bonifacio, ¿vale? Porque un compañero dijo, pero Bonnie, ¿de qué viene? De Bonifacio. De Bonifacio. Y me viene la risa y ya pongo Bonifacio. ¿Qué es? Hoy es Nochebuena y teníamos que grabar, claro, que sea ya el día 1 de enero. Para parar de comer. Para parar de comer. Es que no puedo. Como a todas horas. A todas horas. Si es que luego viene el roscón. Si es que no se puede, ¿qué puede poner? En el roscón estoy en Madrid. Ah, de verdad, que estoy en Madrid. Bueno, me voy a comer yo todos los roscones. ¿Qué quiere mi Bonnie? ¿Qué hagamos? No sé. ¿Vosotros qué coméis el día de Nochebuena? Pizza. O un sándwich. Hay que comer algo light. Yo creo que me va a hacer unos tomatitos chéreos y ya está. Me ha abandonado mi Bonnie hoy y yo me pensaba que íbamos a dar un paseíto o algo, pero no. Bueno, yo no me encontraba muy bien. Que no, que ha ido a hablar con papá Noel. Eso, se ha ido a hablar con papá Noel. ¿Verdad? Y yo le he estado pidiendo porque en mi familia, antes, cuando no había tanta familia, nos juntábamos en casa de una tía, de mi tía Gloria. Nos juntábamos allí y jugábamos a mí mismo. Con dinero, pero en plan céntimo, ¿sabes? Que a mí me gustaba mucho jugar. Y claro, es como una tradición para mí de la infancia y todo es de la infancia y quiero hacerlo, pues, aunque sea mayor y me hace ilusión. Así que me he pedido un bingo. A última hora me he pedido un bingo. No, no, no. A última hora no. Llevo una semana diciéndole un bingo. Bueno, pero que quede un bingo porque como últimamente nos juntamos en casa, que por cierto, sus padres ya han venido a casa por fin, de repente ha hecho, me voy. Que no, que tenía que ir a hablar con papá Noel, que tenía una cosa pendiente de traer. Sí, ¿y por qué no lo traes esta noche todo juntito? Es que papá Noel esta noche está ocupado. Me ha pedido el favor. Me ha arreglado hasta el maletero del coche, ya abre. Sí, es que el maletero no le iba. No sé a cuántas familias también se le rompe el maletero cuando es Navidad. A ver, es que la Boni dice, a ver, voy a ver. Es como automático, no sé. Dice, voy a ver el maletero y digo, no, está roto. No se puede abrir. Y papá Noel ahora me lo ha arreglado. Porque tiene magia. Claro, así que ya funciona. Yo no sé si muchos de vosotros, cuando tenéis pareja, ¿qué hacéis? ¿Os gestionáis los días? Un día con uno y un día con otro. Claro, lo voy a hacer. Porque yo, por ejemplo, al tener padres separados, pues tengo siempre Noche Buena con mi madre y Navidad con mi padre y Noche Vieja, pues cada uno hace lo que quiere. Así que yo esta noche me voy con mi madre y con mi hermana y luego mi cuñado y él vendrán después, cuando termine de cenar. Claro, es que yo cena con mis padres y cuando termine me voy con ellos. Y en Navidad el Boni dice que se va a venir conmigo, ¿no? Se viene conmigo y con mis tíos, mi padre, su mujer, mi hermana y mi cuñado creo que también viene, no sé. ¿Viene Adri? No lo sé. Mañana vienen a cenar, ¿no? Ay, sí, mañana vienen a cenar, Diego. Vienen a cenar su hermana, su cuñado y su... Que papá Noel le va a dejar unos regalitos aquí en casa. Por cierto, el amigo invisible, ¿cuándo lo hacéis vosotros? ¿En Navidades o cuando acaba el curso? Porque todo el mundo lo ha hecho en Navidades, el Boni dice que él cuando acababa el curso. Yo en mi cole y eso era cuando acababa el curso. Cuando íbamos a despedirnos ya del curso, hacíamos un amigo invisible para que tuviéramos un detalle todos, entre todos. Nuestro no, nosotros en Navidad. Y en casa hemos hecho amigo invisible. Que por cierto, mamá, me has tocado tú, como habrás adivinado. Y yo le he tocado a mi madre, yo lo he adivinado por su cara. Así que yo creo que me va a caer o una mantita o un jersey o algo así calentito. Le he regalado yo a ella un jersey, unas chucherías que son de regalí y cesta roja. Porque como dejó de fumar, pues ahora está con las chuches. Y el pintalabios ese que no me gustó, se lo he regalado a ella. Dice, si no lo tienes me lo regalas. Digo, sí, pues te la cuelo ahora. Y ya pues nada, os iré enseñando hoy la cenita. Los regalitos que haya traído papá Noel. Vale, pues nos vemos luego. Adiós, bonitos. Boni, resulta que ha venido papá Noel. ¿Hanido papá Noel? Vivi, se le ha olvidado mis regalos, así que luego viene. Va a dejar los tuyos y los de tu sobrino. No miren mucho, eh. No, no. ¿Y qué más? Están llenos de calcetín. ¡Oh! Bueno, ¿puedo comer? No, hasta que no vengamos esta noche no. Vale. ¿Te ha gustado? Es que yo ya le he llamado a papá Noel, pero he dicho, es que la Boni no se ha ido. Claro. Entonces, pues no ha venido. Yo ya me he maquillado, me queda medio pelo. Me he rizado esto un poquito y me queda solo esto. Y mi tren está a punto de salir, Boni. ¿O correo? Pero a puntísimo, en cinco minutos me tengo que ir. Venga, Boni. Bueno, que yo me voy con mi familia y tú con la tuya, ¿no? Que eso, que papá Noel ha venido justo cuando me estaba tomando el café y digo, pero espérate, que iros un café o algo. Y me ha dicho, bueno, ponme uno para llevar. Y se ha llevado un café y me ha dicho, luego vengo que me van a faltar los tuyos. Y yo, vale, vale. Así que nada, luego vendrá. Yo voy a seguir arreglándome, ¿vale? Me voy corriendo. Ya he llegado a casa de mi madre. Nos hemos puesto un gorrito. Papá Noel ha pasado por aquí. Y siempre me ha dejado esto, que no me hace mucha gracia. Y creo que lo sabía papá Noel, pero bueno. Y este es mi cacetín de toda la vida. De toda, toda. Está un poco destrozado. Bueno, es que tiene muchos años. Veintiago. Y luego está el de mi hermanita, que es el mismo de toda la vida también. ¿Qué diferencia tienen con los que tenemos nosotros? Y aquí es el amigo invisible y papá Noel. Este resulta que es para mí. Este es para mi madre, que lo he regalado yo. Para mi madre, que lo he regalado yo. Para mi madre, que lo he regalado yo. El amigo invisible. Este es para mi cuñado. Ah, digo, ¿y el de mi hermana? Vale, ya lo pillo. Y estos son los regalitos que ha traído papá Noel. Aquí, como veis, no hay árbol de Navidad. ¿Por qué lo tengo yo? Pobrecita, pero dicen. Sí, hace muchos años que no me lo pongo. Mirad qué cosa más hermosa tenemos aquí. Vestida para la ocasión. Hola, reina. Que llevas un lacito. Qué guapa. Qué guapa. Reina cada vez está más simpática. Porque ella era muy independiente. Y ha hecho mucho de menos a Tigre y a Ito. Guapa. Ay, qué guapa. ¿Qué eres, pelirroja? O little town of Bethlehem How still we see thee lie Above thy deep and dreamless sleep The silent stars go by Yet in thy dark streets shineth The everlasting light The hopes and fears of all the years Are met in the air tonight Oh holy child of Bethlehem ¿Habrá o ha pasado santo por aquí? Está un giro. Oh, sí que ha venido Papá Noel. ¡Hala! Sí que ha llegado. Juguetilandia. Eso es el bingo. Esto es el bingo. Esto es una funda para la cámara. Cascos para el móvil Y cascos para títas. Mirad, esto está a punta pala. Me encantan los Rafaelos. ¡Ay, qué rico! Gracias Papá Noel. ¡Bien! Son mis bombones favoritísimos. Bueno, en realidad son como los que Unos únicos que me gustan. Papá Noel es de chocolate. Buen de toda la vida. Buen de de pequeños. ¡Qué bueno! ¡Súper toblerones! Que yo nunca lo he visto abierto. Que no lo he probado a Bonnie. Me va a encantarlo. Está buenísimo. Dios, esto es súper grande. ¡Qué bueno! ¡Uy, Ferrer Roser! ¡Qué bueno, papá Noel! ¡Ay, Ferrer Roser! ¡Bien! Me lo estoy comiendo desde el fin de año. ¿Tú? ¿Tú también? ¿Quieres dieta? ¿Eso qué es? ¡Uy, qué rico! Twix y Kinder White. Kinder bueno. El blanco que está buenísimo. ¡Buah, este me encanta! Este blanco está buenísimo. Tienes el calcetín petadísimo. ¡Este calcetín, Papá Noel! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Dios, un montón de Kinder buenos! ¡Qué bueno! ¿Y más Twix? ¿Y más Twix? A ver, que hay más cositas. A ver. ¿Más Twix? Y más Twix. A ver, que hay más cositas. ¡Hola! ¡Me encanta la casita! Como de enano. Es que viene acierta la casita. Ah, y la casita. Es que viene acierta por para ahí. De enano me encantaba siempre la casita. Mi madre me encontraba un montón de casitas. ¡Madre mía, cuántas cosas! Madre mía, cuántas chocobones. ¿Dices tú que en enero no quieres comer estas cosas? Tú, esto no me lo habías avisado, eh. ¡Hala, la monedita! Tienes para todo el año. ¡Qué guay! ¿Moneditas? Sí, las moneditas. Estas también me las compras siempre de mi madre. ¿Qué máquinas Papá Noel? ¿Y lo otro qué es? Y Chocobons. Chocobons. ¡Uy, qué ricas! ¿Qué máquinas Papá Noel? A ver, pero yo de ti pondría boca abajo el calcetín. ¡Hala, más monedas! ¡Más chocobons! ¡Más dinerito de oro! A ver, tú ya más monedas. ¡Más unidos! ¡Madre mía, cuántas cosas te han traído! ¡Qué rico! Y que bien te ha aportado, ¿no? Sí, que bien te ha aportado, eh. ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Papá Noel no sabía que quería parar de comer chocolate sin adero. Tú no le habías dicho nada, Papá Noel. No, pero así ya tengo postres para... ¡Para todo el año! Así es que tienes para todo el año. No, es porque yo que me como una cosa al día o... ¿Monedita? Bien, pues tienes un montón. Bueno, aquí están los regalitos de Papá Noel. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Los abrimos? Venga, bueno. Vamos a abriéndolos, va. Bueno, voy a empezar yo por uno y lo hago todo otro. Voy a abrir este. Yo pienso que son unos cascos para el móvil porque lo tengo súper reventado. Bueno, pues lo que adivinaba porque he pedido poca cosa. O sea, en realidad he pedido mucha, pero mucha cosa cara y no me iban a llegar las cosas caras. ¡Guay! Ah, y este es el de varios tamaños, vale. Lo vi por internet. Son estos casquitos. Ya tengo para el móvil. Venga, ahora cogemos uno. Por cierto, esto es mi amigo invisible. Sí, que lo sé. Lo hacemos un terminador ya regalo. ¿Sí? A ver. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué has pedido tu Papá Noel? Pues no lo sé. Es que estoy en duda porque no lo sé. No, en realidad no he pedido casi nada. No, pero... Porque las cosas que he pedido eran muy caras. Pero en algún momento sí que se las pedía Papá Noel. ¿Sí? Sí, mira que Papá Noel lo tenía guardado desde hace tiempo. Y se lo has pedido hace poco. ¿Sí? Para tenerlos igualitos. ¿No es un cepillo? Llegó en rosa, ¿sabes? Sí. En rosa. No, en rosa no. En rosa no. Haz un cepillo de dientes eléctrico. Me había dicho Papá Noel que te iba a traer el del Atleti. Pero es que era para niños. No, 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 no es para niños. Sí. Ay, qué bien que voy. Ya estoy motorizado. Eléctrico. Eléctrico. Esta es la funda para vosotros. Es que como lo adivino todo, ¿en serio? Siempre adivino todos los regalos. Me da que me de un saco bolos. Bien, ya tengo funditas para vosotros. Para protegeros bien. Mirad que chulo el papel. De sellitos de... De Papá Noel. De Papá Noel. ¡Olé! Es que se lo pedí a Papá Noel hace un mes. Un mes y pico. Ese es el perfume que usa y no lo encuentra por ningún lado. Pero no lo encuentra por ningún sitio. Pero hace poco voy a comprarlo en un sitio donde sí que había. Y compro dos. Así que ya tiene un pantalón. Y claro, yo no le dije nada porque sabía que se lo iba a traer el Papá Noel. Y no le iba a decir no lo compres porque Papá Noel te lo trae. Así que ya tiene para... No, es que guay. No, es que guay. Gracias a Bonnie. Yo diciéndote, Bonnie no me lo pides por internet. No me lo buscas. Como que ya lo tenía. Y yo digo que raro. Porque siento que le digo que me busque por internet a la colonia y me dice no, no. Si ya lo he mirado. A ver que cascos son estos para evitar. ¿Por qué te ríes? ¿No son los cascos? Yo que sé. Sí. ¿Ábrelo? Que necesitaba unos. Sí, qué chuli. Blanquitos. Tengo estos cascos para evitar porque es que lo de... Que estos creo que también se dan. Estos son de polipiel. Sí, como los míos. Eso de aquí para ponerlo en el oído se te gasta con el tiempo, pero... Eso. En realidad no me iban mal, pero... No, no, no. ¿Este? ¿Este primero? Sí. A ver. Uy, que este tiene un lacito y todo. Uy, uy. Hola, gracias. Qué guay. Es la que vibra. Sí, ya me imagino. Qué guay. Ya estoy motorizado a tope. Pues acordáis que hablamos de las cuchillas que si el iPhone... Él tenía el iPhone 2, pues ya tiene el último iPhone. Hola, qué guay. Tienes super power, el Prodi Light. Ay, gracias. Por eso te dije, ¿te sirven las mismas cuchillas? Que han dado las mismas. O sea, eso te vibra y de todo. Bonita, de tu nudo, de tu nudo y tú. Uy, qué juzgito. Tengo a acordar con lo de la Flexible. Esta es la última, la de Flexible y la Power. Súper chula. A ver, te toca. El bingo. ¿Dónde ha sido Aido y Papá Noela? Ah, por el bingo. ¿Te has adivinado todo? No sé. Joder. Siempre adivinado todo. Es que en realidad me da un poco de rabia porque es que todo es adivino. Es verdad, es decir, por eso yo cambio las cosas de sitio. Y no sabes lo que es. Hasta que no, hasta que no lo acabe esto. Bien, y es del balsa. Tengo mi bingo. ¿Qué se viene a jugar con perrillas? Perrillas no de perros, sino de dinero. ¡Ay, qué guay! Tengo mi bingo. Vamos a jugar. ¿Tengo que jugar un bingo, ¿verdad? Sí, ponlo por cinco euros. Qué broma. ¡Guay! ¡Guay! ¡Ay, qué guay! ¿Te puedo acompañar? Póntalo si quieres. Parezco una niña pequeña, ¿eh? ¡Ay, se te queda un regalo! Espérate, no. Espérate, no. Vamos a ver, a ver. Esto tiene que ser importante que va a caer en la cita roja. ¿A qué importante? No pasa nada. Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Olé! ¿Ves la Leti? Sí. ¡Olé, mi bonita! Mira, nunca dije de creer. ¡Qué bueno! ¡Ay, grande! ¡Qué chulo! Yo quería saber de la Leti, que si la mochila, que si no sé qué. Ya ves. Tú no te vas a estudiar a ningún lado. Ya ves. Tú eres una mejor, una de estas. Le dije en verano a la Bonita que quería una mochila de estas. De cuerda. De estas cómodas. Porque cuando me llevan las cosas en verano, a la playa y etc, etc. Igual, qué guay. Del Atleti con cremallero y todo. Nunca dije de creer. Tiene por dentro. Igual es súper bien. Ya ves. Qué guay. Y está súper chulo, Boni. ¡Qué crack! ¡Aleti! Ahora sí es Navidad redonda. ¿Qué vas a regalar a mi de la Leti? ¡Eh! Pero su padre le ha regalado un boli del Atleti. Un boli del Atleti. Ya tienes algo. ¡Eh! Mi boli del Atleti. Gracias, mamá. ¡Qué guay! Yo tengo mochila del Atleti. ¡Vale! Ya tengo música. ¿Has visto? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es que a mí siempre me ilusieron mucho los regalos de la Leti. Encima, este es el primero que tengo con... Con el nuevo escudo. Con el nuevo escudo. No, tienes tu llaverito. Bueno, y el llaverito, pero que es lo primero así que tengo que digo... ¡Guay! Y que no te dejes de creer. ¡Qué guay! Nos hemos portado bien nosotros este año. Sí. Bueno, Bonis, nos vamos a despedir ya. Vamos a mandar saluditos a Angie Moreno, a Elena Busche, a Charo Garvey, a Nagore García, a El Pestañas, a Sonny la Gata otra vez. Saluditos para todos vosotros, gracias por comentar a todos, sabéis que nos encantan que comentéis. Gracias por estas navidades llenas de comentarios que... Ya veis, todo este mes ha sido alucinante, ¿eh? Sí, ha estado muy entretenido, que no ha costado, quiero decir que nos ha gustado mucho, es más de lo que he esperado. Ya veis. Tanto comentario, tanto like. Les deseamos felices navidades, que lo paséis muy bien. Ya me tenéis que contar qué os ha traído Papá Noel, si habéis sido buenos este año. Y qué vais a hacer en Nochevieja, qué vais a hacer en Año Nuevo. Nos vemos en el próximo Vlogmas, en Diciembre es Vlogmas, ¿no? Pero suprimos cuando podamos. Lo mejor que podéis hacer es suscribiros y darle a la campanita para que os avise. ¡Campanita! Es que la campanita tiene los dos simones esos de así. Y si os ha gustado, le podéis dar a like si os ha gustado y si os ha encantado, pues podéis compartirlo. Ah, quiero mandar saludos también a mi tía Victoria, que no para de compartirlo por su Facebook y por WhatsApp. Que quiere que lleguemos a los 5.000, nosotros también. Antes de acabar el año, pero ya queda nada. No vamos a poder llegar porque es que hoy... Quedan... nada. Quedan seis días para el final de año y faltan cien típicos suscriptores. Yo ya sabía que no íbamos a llegar. Era una cifra bonita por redondear el año, o sea, por terminar en una cifra y decir, wow, 5.000... Pero bueno. Nos falta un petisui. Nos falta un petisui nada más. Espero que os haya gustado el vlog más y nos vemos ya en el siguiente. Un besito bonitos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año en felicidad! Voy a grabar después de lo que grabamos. Porque ha venido Papá Noel de casa de mi padre. Todo, todo, todo lo que me he pedido. Se ve que me he portado muy bien este año. Me ha llegado. Y perdonad el ruido. Una agendita de Mr. Wonderful que no he encontraba cien por cien una que me gustara por dentro y como ya sabéis me acostumbré a esta. Así que tengo mi agendita para el año que viene. Y una chaqueta que necesitaba tanto porque las tenía dos y se ve que de estas guardadas se han desgastado y quedaba muy feo. Y me pedí otra. Y encima es igual que mi hermana. Así que iremos igualitos cuando nos la pongamos. Y nada, es, es, os la enseño. Es esta. Azul de Letys. ¡Ay, qué calentita que es! Y nada, eso es lo que me ha llegado. Aparte de lo que trajo aquí y el amigo invisible y eso. Ahora os toca contarme a vosotros qué os han traído. ¿Vale? Hasta el próximo vlog. ¡Adiós! ¡Adiós!